Esto que hace no se puede creer, ya lo van a ver, su sueño es que lo invite a tocar León Gieco, ¿no es así? Bueno, pero mirá cómo lo hace, o sea, no lo que hace, sino cómo lo hace, lo mejor de la familia, fuerte el aplauso, améndola. A ver. Vamos. ¿Lo oculto? Impresionante. Pero... Dios. ¡Uy! Escuchate tango feroz, escuchate tango feroz ahora. Terrible, a ver. Ahí va. A ver. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Eso, impresionante. Increíble. Les voy a tocar algo yo. A ver. ¡No! ¡Upa! Se mueren todos. Gano yo, te digo, gano los 100.000 yo. Claro, claro. Gano los 100.000 yo. A ver, el himno de la alegría mientras presento al jurado porque está mirando de su casa. Ah, muy bien. Escuchen, escuchen. A ver. La novena sinfonía. No. Mirá vos. Muy genio, muy genio. No, no, se suspende el show por refrío, ¿eh? Claro, claro. Se suspende el show por refrío. Fuerte el aplauso. Genio. La familia Mendo la espera. Hoy alguien se lleva a los 100.000.